Que se muerde, 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 que se muerde. Ránsalo. Listo para el pajarete. Que no hogares este perro. Que se muerde. Buenos días. Buenos días. Lleva a morder mi... No, no, vamos para que se ruida. Buenos días. Buenos días. Vamos para que se ruida. ¿Qué? ¿Cómo estás? Mira al perrito. ¿Te lo asunto al becerro? Ándale, pues. ¿Qué? Sí, no. Sí, chico. ¿Qué chico? No, no. Tenía un año y medio. No lo agarres. Qué querido.